Hola. Una vez que se haya recuperado y evaluado la estrategia que persigue, prepárese para retomar el rumbo y trabajar aún más duro que antes. La dificultad viene de ser demasiado soñador. Trate de vivir y ver las cosas de manera realista, en lugar de dejar que las emociones lo decidan todo. Pensando en la rentabilidad a largo plazo, también debes recordar que este no es el momento de invertir por casualidad. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, lunes 9 de enero de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en escorpión en la fase creciente y tenemos la vibración del 9, la que termina un ciclo. Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tiempo de encuentros y reencuentros. Alguien que está lejos desea comunicarse con todo. Haz todo como tenías planeado. Este es un día de importantes decisiones. Puedes comenzar una vida nueva junto a quien tanto te impacta emocionalmente. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario, ahora todo puede ser diferente para ti. No te lamentes por el pasado ni pienses en los errores cometidos sino mira firmemente tu presente y tu futuro porque solamente así podrás salir adelante de cualquier situación complicada. Culmina una etapa que ahora se presenta con un cadiz distinto, más intenso. Hay un despertar de tus emociones y posiblemente estés pensando mucho en alguien ausente, una persona que hace mucho no ves pero que te está enviando mensajes telepáticos. Comunícate con ella, no dejes pasar esta ocasión promisoria. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, ya bien sea Tauro, Virgo o Capricornio, el éxito laboral es constante y cuales quieran las nuevas obligaciones o deberes en que te veas envuelto lograrás resolverlos de manera satisfactoria. No obstante, aparta tiempo dentro de tu apretada agenda para atender a tu familia y pareja. Es tu lunes de los detalles y deberás tomar cuidado extremos con todo para no obviar cuestiones importantes asociadas con dinero y pagos. Podrías dejar olvidada una llave o una bolsa o cartera con documentos. Concéntrate y atiende lo que haces. Vigila tu bolsillo porque estás en un tono derrochador. Una nueva amistad surge en tu camino y las perspectivas de convertirse en alguien sentimentalmente importante para ti son muchas. En el caso de los signos del elemento aire, o sea, los nativos de Géminis, Libra y Acuario, este es un lunes en que tanto el amor como la fortuna continúan tocando de cerca en tu vida con el tránsito lunar a un signo de agua se acentúa tu percepción psíquica y tu sensibilidad. Es momento de zanjar viejas heridas de amor pero al mismo tiempo, no dejarte engatusar nuevamente con engaños y falsas promesas. Si esa persona de tu pasado vuelve a insistir y tu experiencia no fue buena, dile no, gracias, ahora soy feliz. Actúa con convicción. Si eres nativo del elemento agua, o sea eres cáncer, escorpión o piscis, estás en tu lunes de las decisiones trascendentales, pero más que todo un día para disfrutar plenamente tu intimidad y tu vida sexual al máximo. Una cuestión engorrosa entre tú y tu pareja se resuelve de forma magnífica con la influencia lunar en tu elemento. El éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha que hoy está tocando tu vida para sacar adelante esos planes de trabajo los cuales hasta ahora has venido posponiendo y avanzar concretamente en tus tareas. Pronto estrenarás empleo nuevo. Una persona que te debe dinero rehúsa pagar y deberás acudir a otros medios para lograr resultados. No obstante, descarga cualquier discusión ni pelea, nada de agresividad, todo debe hacerse civilizadamente, con abogados y consejeros, con la empatía que corresponde a tu elemento, con mucha firmeza, pero con clase y educación. Abre bien los ojos y los oídos, Aries, algo que se diga hoy puede tener consecuencias en el futuro. Tu capacidad de llegar al corazón de las personas, Tauro, hoy te puede resultar de gran ayuda. Ahorra, Géminis, quizá puedas invertir más adelante en un negocio que te resolvería la vida. No te precipites queriendo avanzar en tu relación, Cáncer, espera un poco. Recupera esa idea de tiempo atrás, Leo, ahora quizá puedas desarrollarla. Si tienes hoy una primera cita, Virgo, muéstrate natural y sencilla, no pretendas impresionarle. Hoy, Libra, puedes conocer a alguien que será muy importante en tu vida. Procura ser menos susceptible, Scorpio, no te lo tomes todo a lo trágico. Revisa lo que te anda preocupando, Sagitario, quizá has metido la pata hasta el fondo. Pasa con lo que tengas, Capricornio, confía en que pronto mejorará tu situación económica. Si has fallado en algún aspecto, Acuario, reconocelo abiertamente y saldrás ganando. Vale que no quieras demostrar que estás pilladísima por alguien, Piscis, pero te pasas por el lado contrario. Horóscopo de hoy lunes 9 de enero. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo. Hola Aries. Sin importar lo que haya sucedido en algunos días pasados, te concentras en lograr objetivos de alto nivel de resistencia, es decir que sin importar lo que te pongan en frente, estás dispuesto a superar todas y cada una de las adversidades que pudieran suceder hoy. El Sol es una excelente carta dentro de los arcanos mayores, por lo tanto, podría suceder que pongas todo a tu favor a pesar de las adversidades. Es claro que la Luna se encuentra girando sin parar y moviendo energía que afecta el día a día de las personas, pero cáncer como signo regente, ayuda definitivamente a hacer que las cosas se limpien y liberen. El amor es subjetivo, lo que para algunos parece una rutina, para otros es una oportunidad extraordinaria para disfrutar de la vida, por ello será fundamental que retomes dicha reflexión sin olvidar, la importancia de lo que has forjado para sentirte reconocido y evidentemente amado, por tu pareja, familia o amigos. El ambiente laboral parece hoy más relajado de lo que viene siendo últimamente a diario, Aries, pero no te conviene bajar la guardia. Abre bien los ojos y los oídos porque ciertas cosas que pasen hoy o algunos comentarios que se difundan pueden tener consecuencias más adelante. Aprovecha para relajarte un poco, en especial si sientes alguna molestia física. Los nervios juegan mal las pasadas y puedes acusar la tensión de días pasados. Si recibes la llamada de algún familiar y te pide que pases por casa, aunque te cueste un poco, hazlo. Es justo que compenses su interés y su amor por ti. Hoy también puede ser que recibas una sorpresa por parte de tu amor, Aries. Tal vez se trate de unas entradas o una invitación para acudir a ese sitio que estabas deseando a diario. Predicción de pareja para hoy lunes. Si te encuentras en pareja, no pongas de ejemplo a otros que se encuentran a tu lado, si no eres propio con quienes de frente, a pesar de que en el ámbito laboral eres una persona perseverante, será un día complicado en pareja. Si estás soltero, no es momento en pensar en parejas definitivas en un momento como este, te encuentras demasiado enfocado en logros que requieren de tu atención en todo momento, para después retomar asuntos de pareja. Nivel de energía sexual, moderado, hola Tauro. Parecieran situaciones difíciles aquellas cuando te enfrentas a personajes en los que confiaste y resultaron completamente opuestos, sobre todo en términos de documentos, puede ser algún asesor legal o una persona de tiempo atrás. El día indica que el sol es un buen augurio, no se puede modificar todo de pronto, pero lograrás vencer toda adversidad. Pareciera ser que podrías entrar en cólera por aquello de lo que enteras referente a otras personas, la carta del sol te ayuda a conseguirlo. Pareciera ser que a pesar de ser un día lleno de sorpresas, tendrás el acompañamiento de alguien que realmente espera lo mejor de ti. Reconsiderarás que no por el hecho de sentirte enojado, dejarás de lado a las personas que les importas, por lo tanto, puedes desahogarte, con quien realmente confíes para quitar el mal sabor de boca que genera el día. Esta capacidad tuya tan maravillosa de llegar a diario al corazón de las personas, hoy puede te puede resultar de gran ayuda y debes utilizarla a tu favor. Si andas buscando el consenso entre tus compañeros de trabajo para algo que quieres llevar a cabo, tienes que sacar este poder de convicción que te hace única. Si se acepta tu proyecto, todos saldréis ganando a diario. Si alguno de tus compañeros te pone palos en las ruedas, no le prestes mucha atención porque otros muchos colegas están a favor. También hoy puedes tener noticia de una persona que no esperabas y que está enfadada contigo, Tauro. Es por un rumor que, sin querer, tú ayudaste a propagar en su momento contándolo a quien no debías. No busque más excusas, di la verdad y lo entenderá. Predicción de pareja para hoy lunes. Si te encuentras en pareja, a veces literalmente no sabes cómo te sientes, pero ten la seguridad de que tener pareja te hace sentir firme ante tus dudas, pues encuentras paz y acompañamiento este día. Si estás soltero, empezarás de cero, es decir, que has logrado sanar viejas heridas, a pesar de que los días han sido complicados, no faltará el momento en que te sientas identificado con una nueva persona que te llenará de felicidad de nuevo. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Géminis. La luna transita por el signo de acuario en la vibración del 8 y ocurre la fase de la luna llena, el plenilunio u oposición entre el sol y la luna. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, sigue directo en Leo. Plenilunio y Trino de Chiron. Este es un lunes muy afortunado para ti ya que hay muy buenos efluvios astrales procedentes de los tránsitos planetarios de tu regente Mercurio, directo, que actúan como un amortiguador del efecto retrógrado de Urano, Saturno y Neptuno. Hay un toque feliz en tus asuntos amorosos, pero al mismo tiempo una nota de reflexión que te ayudará a no cometer nuevamente los mismos errores del pasado especialmente si estás iniciando una relación y te sientes tentado a criticar todo. Estás madurando. Se avecina una reconciliación o un arreglo amoroso con alguien que te ayudará nuevamente a poner la chica de la pasión en tu vida. Tu versatilidad y capacidad de adaptación se pondrán a prueba. Es hora ya que aprendas a no sentirte culpable por haber dejado atrás el pasado si no te convenía. No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y desea sólo por seguir una costumbre. Te espera hoy un gran día, Géminis, tanto que tendrás oportunidad de pensar que la vida es bella. En realidad, tienes exactamente lo mismo que ayer, sólo que tu estado de ánimo es mucho mejor y deberías preguntarte cuál es el motivo. Pero aunque estés tan optimista, tómate un tiempo para pensar en cómo administras tu dinero porque sigues gastando demasiado a diario y aunque tus ingresos son regulares, no te da para ahorrar. Tienes que hacerte un rinconcito ya, Géminis, no sólo para imprevistos, sino también por si te sale la ocasión invertirlo en un negocio que quizá te resolvería la vida. Hoy tal vez te llame un amigo o una amiga que está deseando trabajar en la empresa a la que tú perteneces. Ayúdale, puede convertirse en tu mejor aliado si le tienes al lado a diario. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, no te inquietará tu falta de pareja en este momento porque lo mejor llegará en su momento, Geminiano. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, transita por el signo de Acuario en la vibración del 8 y ocurre la fase de la luna llena, el plenilunio u oposición entre el Sol y la luna. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón están retrógrados. Es plenilunio, el gran evento cósmico de tu regente, la luna, en oposición con el Sol en un signo del elemento aire. El tono es inspirador, pero también, debido a una cuadratura de Urano retrógrado hay un aspecto planetario contradictorio este lunes que tiende a crear muchas interrupciones en tu rutina diaria. Disfruta lo que tienes, la compañía de los que amas, y te aman. Este es el ciclo del plenilunio, un día para vivirlo intensamente sin prestarle atención a los alborotadores ni a las personas imprudentes. La vida íntima requiere esos momentos de privacidad ahora que tienes a la luna, tu regente, en la fase del plenilunio iniciando un ciclo. Déjate llevar por el efluvio de la luna. Sigue tus inspiraciones y no te limites, actúa como canceriano. No lo pienses más, las vacilaciones serían lamentables, y luego te preguntarás del porqué de tu silencio forzado. Habla. Muchas veces nos abstenemos de hacer algo cuando debemos, y luego nos pesa. Aunque tu vida esté funcionando correctamente y sin altibajos, cáncer, hoy es un día algo raro, déjalo pasar sin tomar iniciativas. Déjate arrastrar por la corriente de los acontecimientos y ve resolviendo sobre la marcha. Si te sientes intranquila o directamente nerviosa, recurre a diario a las infusiones relajantes y evita el café o el té y las comidas abundantes o muy elaboradas. Es posible que tengas en mente a diario hablar con esa persona con la que estás saliendo, para dar un paso más en la relación. Es mejor que no te precipites y esperes a otro día. Lo mismo vale si habías pensado contactar con alguien e interesa. No es buen día para estos temas. En cambio, si lo es para los amigos y la familia, cáncer. Resérvales hoy un poco de tu tiempo y te lo agradecerán. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con capricornio, sagitario y géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, es plenilunio y tu sexto sentido está muy afinado. Sigue tus intuiciones que te colocarán en el corazón de esa persona que está ausente. Hola Leo. La luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Durante este ciclo de cumpleaños se reafirman los sentimientos que existen entre tú y otra persona. Una vez que termine este periodo astral en el que hay tantos planetas retrógrados descubrirás muchas cosas detrás de las fachadas de quienes se te acercan con un rostro, pero su propósito es otro. Felizmente sabrás qué hacer y qué decir puesto que ahora, con el tránsito de la luna por un signo muy intuitivo tu sexto sentido se expande y comprendes lo que antes no entendías. Poco a poco recuperas un terreno que pensaste habías perdido. El amor es una realidad tangible en tu vida y lo que antes pensaste era una utopía se convierte en un hecho. Experimentarás una atracción muy singular hacia cierta persona recientemente conocida, pero que posee las cualidades que siempre has cado en una pareja, y te sentirás recompensado sentimentalmente. Aunque te preocupa si pones todo tu interés en el trabajo, Leo, andas pensando a diario en nuevas posibilidades, en nuevos proyectos que te ensanchen el horizonte. Esto es algo muy positivo y que hoy puede servirte porque los astros protegen este aspecto de tu vida. Hace ya un tiempo tuviste una idea muy válida que en aquel momento no pudiste hacer realidad. Recupérala. Tal vez entonces no era el momento pero ha pasado tiempo y puede que ahora tengas posibilidades de desarrollarla o de montar tu propio negocio. Es un buen momento también para buscar socios o apoyo económico. A tu relación sentimental le falta un poquito de marcha a diario, Leo. Intenta ponérsela hoy con un paseo nocturno, cenita romántica y velada apasionada. Utiliza todo lo que tengas a tu alcance y recupera la ilusión de los primeros tiempos. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor acción de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire. La relación más tensa, evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Tauro. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, esta etapa de cumpleaños se caracterizará por las buenas compañías que llegarán a tu lado y cambiarán tu paisaje sentimental. Hola Virgo. La luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Es tu día zodiacal, Virgo, y te estás acercando al inicio de tu ciclo de cumpleaños que ocurrirá dentro de unos días. Pase lo que pase mantén siempre tu ecuanimidad y presencia de ánimo y no tendrás motivos para lamentarte de lo que pueda ocurrir debido a la acción retrógrada de tu regente, Mercurio. Felizmente estás bien equipado emocionalmente para hacerle frente a cualquier situación que surja de forma inesperada ya que inteligencia y decisión no te faltarán. Estás muy entusiasmado ante la posibilidad de una relación estable así que sigue esos pasos que has estado dando y no permitas que nada ni nadie te aleje de tu realidad existencial que en estos momentos es muy hermosa. Pronto tendrás que efectuar una elección entre una persona, pero tendrás la inteligencia y sensibilidad necesarias para hacerlo mejor. Para salir adelante con un tema que te tiene estancada en el trabajo a diario y al que no logras encontrar la solución adecuada, Virgo, tal vez sería buena idea recurrir hoy a quien lo conoce todo sobre este mundo. Si alguien tiene la clave, es esta persona. No dudes en pedirle consejo y cuanto antes lo hagas, mejor. Pero si decides hacerlo, utiliza toda tu diplomacia y pídelo con sencillez y humildad porque si vas con exigencias podría negarse. Tus mejores horas hoy, Virgo, las pasarás con la familia o con tu pareja, en el calor del hogar. Si tienes el corazón libre y tienes en perspectiva una primera cita, no te agobies hoy pensando en qué te pondrás o cómo actuarás. Sé tú misma, y muéstrate a diario tal cual eres, cuanto más natural y sencilla, mejor. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las acciones mejor están ocurriendo en tu signo Virgo y también en Cáncer, del elemento agua. La relación más tensa, las tensiones tensas surgen con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo, aunque también con Piscis que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, una atracción inicial que parecía solamente una emoción del momento empieza a convertirse en un sentimiento mucho más profundo. O la Libra. La Luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está directo en tu signo Libra. El tránsito de la Luna por el signo Escorpión y do conmoción a tu mundo emocional, Libra. Estás en un tono atrayente y no habrá quien pueda decirte que no cuando le abras tu corazón. La influencia positiva de tu regente Venus, el planeta del amor, te inspira y proyecta a nuevas realidades sentimentales e inclusive a la consolidación de relaciones con mayor seriedad y un contenido profundo. Algo que hasta ahora te parecía una aventura deja de serlo para transformarse en una relación comprometida que promete mucho para los dos. Te envuelve ese tono coqueto que atrae a ti tantas miradas. Esto es un arma de doble filo pues si estás soltero indica la posibilidad de una nueva relación. P. Tienes pareja podría resultar en algo comprometedor causando celos o malas interpretaciones con tu pareja. De ahí el cuidado que debas tener para evitar imprudencias. Sigues necesitando a diario tranquilidad y tiempo para pensar a solas, Libra. Hoy quizás sientas alguna molestia física, un poco de lumbalgia o de dolor de espalda. Es fruto de la tensión que atraviesas. Un masaje con aceites esenciales, te ayudará a mejorar la musculatura de estas zonas y también a relajarte. Hoy se te presentará la ocasión de conocer a alguien que puede ser muy importante en tu vida y el encuentro con esta persona será en un entorno al aire libre, en un parque por ejemplo. Si estás sentimentalmente sola, el amor te está rondando a diario, pero has de salir a buscarlo, no te quedes esperando. Y las Libra que tienen pareja en estos momentos, hoy no tendrán un día para tirar cohetes, o no sabrán apreciarlo. En cualquier caso, no discuta tu pareja. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de acuario y géminis. La relación más tensa, evita discusiones con nativos de Piscis. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo acuario. Si estás soltero o soltera, tu manera de ser, la elegancia prístina de tu personalidad, conversación y encanto general serán la clave que te acercará al corazón de esa persona que te interesa. Hola Scorpio, la luna transita por el signo de acuario en la vibración del 8 y ocurre la fase de la luna llena, el plenilunio u oposición entre el sol y la luna. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. El plenilunio de hoy todo lo transforma y revoluciona dentro de tu signo escorpiónido. Sin embargo, debes estar alerta porque con tu regente Plutón retrógrado en conjunción con Saturno, también retrógrado, estás propenso a verte involucrado en líos amorosos. Alguien cuya especialidad es tratar de conquistar personas comprometidas te está dando vueltas y debes ser muy cuidadoso porque podrías meterte en un gran problema si tienes una pareja estable. Felizmente sabrás cómo enfrentar esa situación y salir airosamente de la misma gracias a tu extraordinaria intuición. Existen magníficas oportunidades para ti relacionadas con páginas en la Internet, los neos de compra y venta y también en el amor. En cuestiones amorosas el plenilunio de hoy te abre los ojos. La vida empieza a sonreír para ti, pero debes actuar de una manera más espontánea y no fijarte tanto en las pequeñeces sino contemplar el todo pues otras veces, debido a tu manera de ser que en ocasiones has sido muy posesiva o celosa, has perdido oportunidades. Tu excesiva sensibilidad, Scorpio, te ha jugado un buen número de malas pasadas a diario. Seguro que hasta has perdido la cuenta. Cuando esto te pasa ves la realidad alterada y te ocurre a menudo con la familia. No seas tan susceptible, porque cuando te dicen algo es por la super confianza que te tienen. Hoy, por otra parte, te puedes sentir muy bien porque una persona importante te felicitará por el trabajo que desarrollas. Esto indica que en el terreno laboral todo marcha sobre ruedas a diario. Y también te espera un buen día con tu pareja, Scorpio, aunque te alteres un poco si tu chico decide contarte algo de su pasado que no sabías. No te lo tomes a lo trágico, porque no tiene ya ninguna importancia. Olvídalo y vive el momento. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien con Cancer o Piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular Cancer y Tauro, que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, prepárate para iniciar una nueva relación con una persona que te encantará y te inyectará entusiasmo y alegría. Hola Sagitario. La Luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, está en tránsito directo por el signo Escorpión, el mismo por el cual hoy se mueve la Luna. Tu espontaneidad y sentido del humor serán los elementos que contribuirán a que tengas un fin de semana alegre pase lo que pase. Felizmente en este lunes cuentas con la energía directa de la Luna en tránsito por el signo Escorpiónido, precisamente en conjunción con tu regente, Júpiter. Estas combinaciones astrales te envuelven con un tono de conquista, seguridad en ti mismo y sobre todo mucho entusiasmo pues a partir de estos momentos lo que te parecía muy complicado lo ves con otra óptica y encuentras soluciones adecuadas. La influencia doble de la Luna y tu regente en conjunción en el signo Escorpiónido te ayuda a vivir con intensidad el presente, sabiendo que es lo único que tienes pues el pasado ya es historia y el futuro aún no se ha realizado. Verás tu realidad sentimental con los pies bien plantados sobre la Tierra, Sagitariano. No te preocupes hoy en exceso, Sagitario, si ves que ese proyecto que tienes en mente a diario todavía no es posible llevarlo a cabo. Revisa tus ideas, toma notas, averigua, explora, sigue trabajando en él porque pronto será el momento de dar el salto. Hoy es un día apropiado para darte cuenta de ciertas cosas que no has querido ver o aceptar. Revisa lo que te anda preocupando a diario y te darás cuenta de que a veces, actuando de buena fe, has metido la pata hasta el fondo. Será una buena experiencia si aprendes de esos errores. Hoy se pondrá en contacto contigo una amiga que está preocupada por algún cotilleo que ha oído sobre ti, Sagitario. Agradecele su interés, pero al cotilleo, ni caso. Por su propio peso y mucho antes de lo que imaginas. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marchan armónicamente con otro signo de fuego como el tuyo, o sea, Sagitario así como con Aries, y con los de aire Libra y Géminis. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, te sorprenderá escuchar palabras de amor y declaraciones de quien menos pensabas. Vale la pena oírlas, pero no te comprometas hasta que sepas que no vas a reaccionar emocionalmente, sino de una forma más sólida en tus sentimientos. Hola Capricornio. La luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Las combinaciones planetarias de este día conforman una atmósfera singular a tu alrededor y como se unen varios planetas retrógrados tiendes a estar algo inquieto. Sin embargo, si mantienes tu presencia de ánimo en medio de las contrariedades te percatarás que las cosas no son tan graves como inicialmente parecían. Es tiempo de pensar más en ti mismo, esto no significa egoísmo sino más bien cuidarte pues en la medida que tú estés bien así estarán mejor quienes se encuentran a tu lado. Ve preparando las condiciones para un viaje corto que te vendrá muy bien ya que necesitas desconectarte de todo a tu alrededor para poder alcanzar las metas que te has trazado. Capricorniano. Este es un periodo de consolidación sentimental en el que se van a realizar compromisos serios, pero ojo, Capricorniano. Existe la tendencia a confundir atracción física o emoción con sentimientos así que mucho cuidado para no prometer lo que luego se vuelva contra ti o te cueste trabajo terminar. Día bien auspiciado para las Capricornio que andan buscando empleo. Hoy se abrirán muchas puertas para ti si has dado pasos para ello a diario. Si todavía no lo has hecho, ponte hoy mismo a enviar tu currículum, confeccionate una lista de empresas y adelante. Los resultados no tardarán en llegar. En el terreno económico, si tienes un apuro puntual no te hagas ilusiones con ese dinero que te habían prometido, fruto quizá de un trabajo extra. Tampoco es aconsejable ahora pedir prestado. Pasa con lo que tengas y confía a diario en que pronto mejorará esta situación. Hoy quizá tengas conocimiento de un asunto que involucra a una de tus mejores amigas. No corras a contárselo, Capricornio. Piénsalo y valóralo. Mucho tacto porque se lo podría tomar fatal y serías tú quien saldría perjudicada. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán bien si tu pareja es de un signo de tierra también con piscis y cáncer, que son de agua. La relación más tensa, las dificultades surgirían con signos de fuego especialmente Aries, o Leo. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero surgen malentendidos con Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, no te sentirás solo ni sola ya que en estos momentos tu mundo interior se está enriqueciendo además que empiezas a cultivar nuevas amistades. Hola Acuario. La luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Vivirás una etapa feliz como no lo habías soñado pues el tránsito de la luna al elemento agua imparte ese toque ardiente en tu intimidad que todo lo revoluciona. El amor, y la fortuna, están rondando tu signo acuariano. Tienes la luz verde para continuar en el camino que has emprendido en tu vida amorosa y aunque haya obstáculos los sabrás superar. Sin embargo, recuerda que ahora tu regente, el planeta Urano está retrógrado en Tauro y este tránsito tiende a retrasar ciertos planes y proyectos así que no pierdas la paciencia, insiste y obtendrás resultados. Hoy lunes comprenderás que algo negativo era solamente una idea y en estos momentos empiezas un ciclo positivo en tus relaciones personales. Estás entrando en una fase sólida donde er deja de ser una quimera para convertirse en una realidad, pero solamente si pones de tu parte y aparta de tu mente las ideas negativas y tristes. Si hoy, Acuario, te enteras de algunas críticas hacia ti de personas de tu entorno laboral, no te deprimas ni te rebotes. Lo inteligente es que con todo tu aplomo consideres si has hecho a diario todo lo que debías en el trabajo y si tu actitud hacia estas personas ha sido la correcta. Has de ser sincera porque la que puede perder o ganar eres tú. Si has fallado en algún aspecto, no tengas apuro en reconocerlo. Es lo último que esperan y les dejarás descolocados. Procura no estresarte por ello porque también te espera un día complicado en el terreno sentimental, Acuario. Si tienes pareja, hoy puede haber algún problema a causa de alguna verdad incierta que tal vez quede al descubierto. Si es por su parte, déjale que se explique antes de despacharlo. Procura ser ecuánime a diario en tus apreciaciones. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo, Acuario, además con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Leo. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento Tierra. Si estás soltero o soltera, estos días de enero serán días de reevaluación sentimental en los que decidirás lo que vas a hacer con tu vida amorosa a partir de ahora. Hola Piscis. La Luna se está desplazando desde Libra hasta Escorpión. Los planetas Mercurio, Marte, Saturno, Urano, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Es tiempo de tomar en tus manos las riendas de tu destino y no dejarte envolver por gentes menos evolucionada que tú, Pisciano. Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de salir adelante en todo lo que te propongas. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, concentrar tu energía en una sola dirección y trabajar duro, así como no perder nunca la fe en ti mismo. Pronto estarás recuperando el terreno que pensaste habías perdido y el amor renace en tu vida con un tono fresco y hermoso cada vez más intenso y lleno de promesas felices. Tu vida se encauza en un sendero positivo. Hay varios planetas retrógrados, Pisciano, entre ellos tu regente Neptuno. Esto significa que en estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estás haciendo con tu vida amorosa para no volver a incurrir en los errores del pasado. Una vez que lo reconoces y arreglas podrás encauzar tu energía en la dirección correcta. El trabajo te funciona a diario, Piscis, y hoy es el momento de apartar todas las demás ideas de la mente y de concentrarte única y exclusivamente en lo que estás haciendo. Entras en una etapa que requiere esfuerzo y también es preciso que aprecies lo importante que es lo que ya tienes, que te asegura poder hacer frente a tus gastos básicos. Quizá no estés en el mejor momento para valorarlo, pero haz el intento. Si estás en estos momentos en busca del amor, hoy podrías verte en una situación que te servirá de aprendizaje. Si estabas empezando ya a salir con alguien a diario, Piscis, puede que notes cierto alejamiento. Es a causa de tu desapego. No quieres que se note que estás coladita y te pasas por el lado contrario. Pon más cariño y pasión. Predicte pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa, evita polémicas con nativos del signo Géminis. Tu compatibilidad actual, es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento agua y también con tu opuesto, Virgo, que es de tierra. Si estás soltero o soltera, buena etapa astral para formalizar una relación, pero no para comprometerte de manera final sino como un medio para conocerse mejor. Gracias. 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 Gracias.